listo Jesús. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, ya lista a iniciar mi día después de haberte tomado agua, ver el evangelio, que ahorita se está repitiendo por tercera vez, y son las ahorita seis treinta y cinco, acompáñenme en un día con Irma de Chihuahua. Y aquí la televisión se queda encendida, vámonos, de este cuarto. Gracias Dios mío, voy a dejar los cables donde cargó mi celular, porque aquí es donde los chequearé en el transcurso del día. Gracias Dios por este día, acompáñame también tú y tú mamita María, en mi día, en mi semana, en mi mes, y en toda mi vida. Hoy está soleado, pero por ser antes de las siete trasor, no está estar caliente. Vámonos. Aquí caminando. Con mi sticker que lo cargo cuando me estoy andando escuchando música. Allá. Agarro siempre camino diferente. Bueno, no siempre, a veces lo repito, este caminito lo he repetido los últimos tres días, ya que desde hace dos días encontré una flor que de momento no pensé que, no sabía que era toloache. Y allá por allá, allá donde se vea que el poste por allá está. Aquí está una máquina. Y siento que lo que están haciendo es abriendo, tratando de sacar agua del subsuelo. Ok. Mi paso no es muy, muy acelerado. Tengo aproximadamente 30 metros caminando y ya estoy sudando. El sol son las siete de la mañana. No está fuerte, no está fuerte, pero, pero no puedo caminar a paso muy rápido porque me cansaría. Ok. Sí, voy a ver las flores. Esta planta ayer tenía tres botones. Ahora tiene tres hermosas flores. Ahí están. Ahí están. Y esto es lo que es una flor abierta, pero que en esos piquitos que tiene allí, es donde se sabe que es toloache. Así se ve de lejos. Ok. Bueno. Síganme acompañando en mi día. Siete catorce. Aquí en un descansito que encontré en esta sombra de estos gobernadores. Ahí está. Que descanse el paraguas, que descanse el agua, la bocina. Ya. Cinco minutitos para llegar hasta por allá. Y luego para allá. Y termino mi caminadita de hoy. Oh, oh. Un conejito muerto. Un conejito muerto. Y ya para dar vuelta. Mi última esquina. Caminando. El sol bastante fuerte. Allá a lo lejos. La última casa. Que se ve aquí después de eso. Por allá, por allá, por allá. Allá a lo lejos. A lo lejos. Muy lejos. No esto. Por allá. Por allá. Y llegaré a casita. Ya vengo echando la lengua. Sol. Pero yo con mi ombrela. Y aquí. Si llego y me siento aquí. Aquí en esta barrita pongo mis petacas. En el suelo mi ombrela. Aquí me expliqué y me siento aquí en la sombrita de esta bardita. Casi a 10 minutos de llegar a mi casa. Ay, es que. Miren. Miren. Estoy sudando. ¿Se ve la agüita? ¿Se ve la agüita? Se ve. Miren. Déjenme que tomar sudor de la frente. Bien. Estoy sudando. Esa es agua de mi frente. Ah, por cierto. Eso que se ve ahí es una quemada que me hice cocinando porque sí cocino. Sí cocino. Y regularmente la mayoría de las veces después de caminar me quedo en alguna parte de la casa donde haya sombra y donde pueda hacer algo fuera de la casa sin que haya calor. Ahora tocó esta parte. Como ven está bastante sombreado. La sombra llega hasta ahí. Ahorita estoy en la sombra. Esta es lo que era mi gallinero. Ya puse mis cosas ahí. Tal vez entró a la casa nada más por más agua porque tengo muy poquita. Y aquí pues tengo días trabajando en eso. Ya corté ese. Ya corté ese. Ahorita en su compañía haré esto. Bueno, no me verán pero verán él. A ver cuánto le avanzo hoy. Tengo mucha basura que tirar y pues aquí me quedaría un rato trabajando. Dice que trabajando y moviendo unos cactus que los pienso poner allí porque aquí como ven el suelo está mojado. El suelo está mojado. El agua de los sprinkles llega hasta esa parte. Entonces voy a poner allí mis cactus para no estarlos regando diario y que se rieguen cuando se abren los sprinkles automáticos y se riega toda esta parte de lo que parece que es acate pero que no es acate mucha hierba mala. Empezaré moviendo aunque sea unos cinco de aquí para la otra parte donde los voy a mover. Ya moví uno ayer. Ah, por cierto estoy esperando estos nopalitos. Aquí tengo uno, dos, tres, cuatro, cinco, ese ya se va mandando seis y dos más ocho. Por cierto, no han visto esto que hice aquí que encojan una carretilla que andaba ahí en la basura. Miren, ya la convertí en un hermoso jardinera decorativa de mi Happy Ranch. Tampoco había tenido oportunidad de mostrarles este cactus que son cuatro bolitas pegaditas juntas que me gustaron en un lugar que un día estos los llevaré y que me acompañen a visitar y compré ese y me regalaron este de pilón. Veremos cómo va creciendo. Ya moví una, reatoen que voy a mover aunque sea unas cinco esta mañana porque el sol está allá pero no está tan fuerte como dentro de un ratito más. Ahí va, ahí va. ¿Vieron cómo estaba? Pues ya se nota toda la basura. Ya entré a la casa son las ocho cuarenta y cinco bueno, cuarenta y cuatro entré por agua porque se me terminó mi agua entré por mi botella de agua y pues de una vez me hice mi té con el jugo de un limón reciba decir cómo lo hice pero no me llevé el celular lo dejé aquí arriba de ahí. Todo eso usado me ayudé de ese para cortar esa me ayudé de no el asadón ese rastrillo ese rastrillo eso y ahí la llevo ahí la llevo entonces aquí así va quedando ya me va dando el sol bueno ya yo creo un ratito más y ya termino aquí en lo que me termino mi té y también como les dije moví cinco cactus de por allá para acá y pues se me ocurrió bueno cinco ahí voy de poquito en poquito uno 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 dos tres cuatro cinco y se me ocurrió poner lo que son opales comestibles juntitos para que sea más fácil para mí cuando vaya a cortar los que ya estén listos para comerse tenerlos todos en un solo lugar ok sigan acompañándome en mi día de Irma de Chihuahua aquí sigo sudando pero ya casi acabando cuando son las nueve treinta y dos nueve y media de la mañana ya casi casi acabé este pedacito y pues ya me voy a casi casi para irnos a otro lado de la casa todavía no para adentro ahora a poner agua que eso me encanta cuando trabajo en el jardín bueno con eso termino esta parte de la casa porque ya se me acabó la sombrita y vámonos vámonos a seguir con mi día que haré con toda esa basura pues a tirarla espero que hoy en la tarde cuando ya baje un poquito lo caliente de los rayos del sol seguimos pero ya que estamos aquí permítanme estoy parando sombritos miren no crean que ando tanto en el sol por eso miren pero si voy a hacerme al sol miren las granadas ya están de ese tamañito me gusta una que está por aquí que están cuatro juntas aquí 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 miren aquí voy a dejar la manguera para enseñarles miren estas van a nacer cuatro bueno ya nacieron van a crecer cuatro pegaditas iremos viendo su proceso bueno y aquí mucho mucho que limpiar mucho que trabajar en casita creen que por eso ustedes piensan creen que me aburro nunca mente 9.48 ya 12 minutos para las 10 para que empiece la zumba toda la intención de hacer de andar afuera entrar darme un regaderazo nada más el cuerpo porque ando muy sudada ponerme ropa para hacer zumba unos 15 minutos ya meterme a la regadera bañarme para una plática donde tal vez hablemos sobre lo que sobre a platicar sobre el toloache pero no ya me faltó el tiempo porque voy a andar aquí una media hora necesito ponerle agua esta planta le pongo todos los días si no dos veces mínimo una porque aquí está el suelo muy seco aquí hasta aquí llega el agua que riega esta parte donde agarra agua este árbol donde agarran agua estas plantitas sembreros el mismo día este que no le llega el agua automática de los pincles si me descuido se me muere por el calorón y porque estaré siempre plantado a este que si le llega el agua está floreado está más alegre más bonita es que diario le tengo que poner agua a este y como en la tarde tengo mucha basura que tirar y también esta que la acabo de plantar estos días tampoco le llega el agua pero los pincles es que le pondré agua a esto y a otros y a otras plantas a lo que está en la parte de los rosales porque todo debe agarrar muy temprano o muy noche entonces pues ya le están faltando minutos a mi día pero ahí vamos ahí vamos y continuaremos con la segunda parte hoy a las 5 de la tarde gracias por ver este vídeo un saludo ¡Gracias!